Oye, que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. Oye, que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. No, 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 no me la toques. Le está dobando la carne, la yuca se está blandando. La olla. Oye, que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. No, 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 no me la toques. Le está dobando la carne, la yuca se está blandando. Siempre los domingos me quedo en casa para descansar. Preparo las papas, una invitada siempre vendrá. Yo soy divorciado hace cuatro años, no estoy en nada. Pero mira como misas son todas las vecinas. ¿Quieren probar? Oye, que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. La olla. Que está dobando la carne, la yuca se está blandando. Que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. La olla. Que está dobando la carne, la yuca se está blandando. Mi vecina Pepa, siente el aroma que da la carne. La quiere probar, pero no se atreve, porque ella es muy cobarde. Ya probó la yuca, que yo hice la semana pasada. Se comió tres platos, no se llenó y ahora quiere carne asada. Que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. La olla. Que está dobando la carne, la yuca se está blandando. No, 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 no me la toques. Que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. La olla. Que está dobando la carne, la yuca se está blandando. Cuando me preparo con mi invitada para cenar. Y se come el plátano, pues le gusta para empezar. Siento que la puerta la tocan como si fueran fiera. Es la niña y leña gritando, perrito, no me dejes fuera. Que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. La gente se sorprendió, la rica que cocino yo. Que no me toques la puerta, que el negro está cocinando. En el ajíbe yo me volte, un pollo que yo inventé. Qué manera de cocinar, mami. Y por eso esta noche, vaya. Si te gusta la malanga, te la doy con ojo. Pa' que tú la pruebes, pa' que tú la voces. Y ahora dale malanga, si a ella le gusta la vianda. Eso es lo que me pide esa dichosa mujer. Y ahora dale malanga, si a ella le gusta la vianda. Que yo le entapo la olla, y me la pide otra vez. Y ahora dale malanga, si a ella le gusta la vianda. Oye, yo tengo un plato especial. Y ahora dale malanga, si a ella le gusta la vianda. ¡Suscríbete al canal!